Oscar Washington Tavares Él propuso todo un concepto en cuanto a forma de trabajo de selecciones uruguayas y los frutos se están viendo, hoy todos se suben a su carro La verdad que hay una realidad, Tavares ha llevado muy bien a este grupo y la verdad que le ha dado seriedad al proceso Tavares supo capitalizar la durísima experiencia del año 90 y conformó este núcleo extraordinario Estamos pletóricos, locos de la vida, ¿qué más se puede pedir? De la manera que Uruguay se consagra, ahí se vio, para mi gusto, el mejor Uruguay de los últimos tiempos El mundo se pregunta, ¿cómo hacen estos? Y lo más lindo, ¿sabes qué es? Que estos somos todos nosotros Hoy todos se suben a su carro Hay que tener en cuenta que en su momento hubo unos cuantos palos en la rueda de quienes no querían respaldar este proceso de selección exitosísimo Quieren que Tavares se vaya Le han hecho la vida prácticamente imposible y ha pasado desapercibido Hubo un cúmulo de inexactitudes, de deformaciones, de omisiones a cosas que ocurrieron y que tienen que ver con los temas que se han tratado que se pueden reducir a un ataque a la imagen personal y profesional de quien está hablando De parte del doctor Da Silveira y del señor Julio Río Yo creo que es una campaña Y tengo la convicción que se ha hecho una campaña con el objetivo de que este cuerpo técnico no continuara al frente de la selección nacional Tavares maneja como si fuera el fútbol europeo a los jugadores Que no es la manera de laburar con el futbolista rioplatense y con el jugador uruguayo La verdad que hay una realidad, Tavares ha llevado muy bien a este grupo Y la verdad que le ha dado seriedad al proceso En este país, con algunos comunicadores, malos comunicadores Deseaban que perdiera para que se fuera Quien tome la conducción de la selección nacional de cara al futuro para mí tiene que tener una brecha generacional mucho menor con los jugadores La verdad que hay una realidad, Tavares ha llevado muy bien a este grupo Hay que convencerlos a todos Entonces esto que dije de la adhesión, yo lo dije en New Jersey en mayo del 2006 Lo único que le pedimos a ustedes es adhesión Y ahora este grupo lo tiene en la piel Quiero que me hable del grupo, del grupo humano La primera, vamos a decir, gran charla que tuvimos con este grupo fue en la ciudad de Verona Y ahí establecimos, miren, la cosa va a ser así, así, así Nosotros estamos convencidos de esto Y venían también con ese deseo de formar un buen grupo De trabajar sobre la base de la honestidad, la claridad del procedimiento Pero si hay una virtud que tiene el maestro Tavares Es haber logrado justamente que este grupo de jugadores que defienden a Uruguay Nunca se vea un mal gesto del que no juega ¿Dónde hay alegría? ¿Dónde hay distensión? Miren la cara Y miren ahora la cara del técnico Miren, mirá, mirá Bueno, ¿están tocando el índice? No, hermano, no, no, para nada Sigue la principal virtud del maestro Y armar un grupo Y después que de ahí salga un equipo A mí me hablan de que el grupo es bárbaro Que son todos respetuosos Que se llevan de noveno Y yo quiero que gane No me importa Pero si hay una virtud que tiene el maestro Tavares Es haber logrado justamente que este grupo de jugadores que defienden a Uruguay Nunca se vea un mal gesto del que no juega En dos etapas Empezó en el 2006 En el 2007 se dio cuenta de que había que seguir revisando Y también depurando el plantel Yo discrepé muchas veces con muchas cosas de Tavares Pero lo más importante de todo Es que eligió un estereotipo de jugador Que hoy por hoy nos hace sentir orgullosos a todos Es lo que hizo Fossati en su momento Tenía tipos dentro del plantel Pesados, pesadísimos Muy bien, Fossati El chengue Morales Suplente del chengue El chengue no juega nada Es que eligió un estereotipo de jugador Que hoy por hoy nos hace sentir orgullosos a todos Que se llenaron la boca muchísimas veces diciendo Que a Tavares le arman el equipo O que a Tavares le colocan jugadores Y yo digo que no Le quiero hacer la pregunta sobre un jugador Que siempre me pregunté por qué no tuvo una chance A lo largo de las eliminatorias O J. Morales No hablo de futbolistas que no están en la selección Que fue por lo que yo me decidí Pero ha sido mejor volante central Y el volante más táctico del fútbol uruguayo Si era usted el entrenador capaz que lo ponía Eso Yo me decidí por otro futbolista Que nunca, ni a usted, ni a ningún periodista Le he hablado de ningún futbolista Que no ha estado en la selección He pedido a Fonseca en la selección Yo humildemente entiendo que puede estar en la selección uruguaya No quiero dar nombres para la selección Que no me gusta que me traten de imponer a nadie Pero no hay nada que me moleste más Porque yo lo sentí como jugador Que empiecen de la tribuna Sacá fulano Porque ese fulano también siente los gritos Yo por lo menos lo siento así Le voy a dar unos minutos más Para que demuestre que no tiene que salir Este botiga Cáceres Que todo el mundo decía que era un fenómeno Pero les va a Toto Los últimos dos partidos Claro Como horrible Horrible Inventa puestos No pone lateral Llega Cáceres Va al pelado ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! Porque cuando el maestro Cargalli Tomó la selección uruguaya Solo han pasado cosas buenas No le ganás a acá a Ecuador No le ganás a acá a Ecuador Te caja a cuatro bolas de Brasil Batió todos los récords Todos los récords batió Clasificó al mundial En donde fue cuarto Después de muchos años Vino este sudamericano Uruguay campeón Pero además hay que repasar Lo que hicieron las juveniles Definiendo los torneos sudamericanos Clasificando los mundiales Siendo finalista a la sub-17 Clasificando a la sub-20 En los Juegos Olímpicos Todos los récords batió Lo primero que hay que decir Es que cuando nos pusimos 2 a 1 Nos pusimos 2 a 1 Porque teníamos en la cancha Abreu Y a Cebolla Y a Cebolla Y después Puso a Cavani sobre el final Que fue cuando creamos Las oportunidades esas de gol De Forlán Y entonces me da risa Cuando dicen Uruguay depende de las individualidades Como si eso fuera Vamos a decir Un descrédito para Uruguay Eso es una cosa Que nos tiene que tener contentos A todos Con esta formación Con estas improvisaciones Tiene improvisaciones Porque Forlán No es 10 Forlán va a tener que llevar La pelota Recepcionar la pelota Levantar los centros Cabecear Meterla adentro Hasta hoy El mejor jugador del mundial Hasta hoy Se llama Diego Forlán A la fresca Vino con todo Hizo absolutamente todo Arrancó de atrás Las llevó Hizo dos goles Forlán va a tener que llevar La pelota Recepcionar la pelota Levantar los centros Cabecear Meterla adentro El de Diego Lugano En un momento que era joven Que no tenía boliche Que esto que lo otro Bueno Lugano Tomó el protagonismo Del liderazgo Como capitán De la selección nacional Le hizo mal Le cayó mal La pilcha De ser el capitán De la selección nacional Esta es una selección europea Ahora yo me pregunto Si el fútbol uruguayo Es de ese estilo O el fútbol uruguayo Es de bolichear más el tema Que era joven Que no tenía boliche Que esto que lo otro Un gran capitán Un líder nato Carismático Un hombre transparente Como el canario Diego Lugano Un fenómeno Lugano Tomó el protagonismo Del liderazgo Como capitán De la selección nacional Le hizo mal Pero cuando se extiende demasiado Y viene de comunicadores Entorpece cosas No se puede jugar al fútbol así No se puede No se puede Yo creo que el cuarto Lo tenemos muy bien Nosotros tuvimos varias veces Eliminados Entre comillas Con una anticipación Que debería entrar En el récord De los Guinness Yo creo que vamos a A llegar a un hecho histórico ¿Qué? ¿Qué? Una anticipación Que debería entrar En el récord De los Guinness Yo oigo de la Argentina Muchos discursos Que los oí acá Separando entre Futbolistas de un país Si juegan en el país O si juegan en Europa O en el exterior Ahora tendrías que repatriar más Sí, en este grupo Ya hay más repatriados Que los que vinieron ¿Por qué no nos damos Un descanso Con todos estos muchachos? Son buenos Y nadie dice que sean malos Que jueguen en el Manchester City Que jueguen en el Manchester United Y que pongamos los de acá Los de acá tienen hambre Yo oigo de la Argentina Muchos discursos Que los oí acá Que no permita Que los jugadores argentinos Cuando vienen acá Están más con la familia Que con el entrenamiento Esto es por plata ¿Eh? Y acá los jugadores Vienen en cinco días Los cinco días Tienen que concentrarse Desde que llegan Hasta que se juegan Yo lo que le digo Otro éxito de Tabárez Se pudo ver a los jugadores Con sus hijos Con sus padres Este con Los tipos estaban disfrutando No había angustia No había ansiedad Los cinco días Tienen que concentrarse Desde que llegan Hasta que se juegan Yo lo que le digo Ay Nos creíamos muy especiales Por lo que habíamos ganado Hace mucho tiempo Porque Uruguay es esclavo De su riquísima historia ¿Entendés? Y Ecuador Venezuela Perú Hoy Se conforman Con ida mundial Ellos sueñan con algo Que nunca lo vivieron Y nosotros ya vivimos todo Esto es la presión de ellos Es mucho menos que la nuestra La historia nos obliga Yo creo que nos obligaba Y decíamos tonterías Como que un uruguayo No puede salir segundo Eso es un fracaso Una Que era la segunda en importancia La de la Copa América Que tenía valor en sí mismo Porque fuimos a defender un título Conseguimos el vicecampeonato Hay gente que dijo Que eso fue un drama Para nosotros Fue el cumplimiento De una meta Como dijo En una competencia No se puede ser tan perverso De festejar solo Los títulos mundiales Uruguay es esclavo De su riquísima historia La historia nos obliga Yo creo que nos obligaba Porque con ese criterio Podemos festejar muchas cosas Pero la gloria Solo la va a ser campeón Y decíamos tonterías Como que un uruguayo No puede salir segundo Eso es un fracaso Una nueva manera De ver las cosas Saliendo a festejar Cuando ellos quieren Y no esperar a salir campeones Uruguay es el monarca Uruguay es campeón de América